así que bueno cuando me desperté hacía un solazo, osea cuando me he despertado al levantarme y le dio la presión solazo y ahora de repente como que se me dio bueno no se verá nada pero hay no veis está como muchas nubes ahí tapando el sol y tal pero bueno pues voy a irme a desayunar que no se voy a desayunar un tecito supongo con una tostadita hoy no voy a dejar hacerme esmocicli debería porque las vitaminas ya que no tomo muchas cabezmas pero me cuesta mucho tomar fruta y verdura sobre todo fruta me cuesta mucho la forma de tomar fruta porque hasta para manendarme cuesta entonces pues prefiero tomarlas en desayuno y me sentiendo de tres piezas de fruta porque tomo tres raciones de fruta osea dos raciones de fruta y no hay verduras para desayunar entonces pues ya oye no sé no me acuerdo cuántas son al día en teoría pero y me salió aquí un grano y aquí me explote un osea no me explote pero me pasé de apretar un punto negro y aquí y aquí que desastre es que no me lavar ni la cara eh si me lavaré así pues eso pues luego salí a llorar y al empezar hoy es jueves así que toca limpieza así que no sé si están mis padres o no están así que si me están mis padres empezaré por el salón si están mis papás pues empezaré por mi cuarto pues hoy ha sido un día productivo y no productivo porque me he pasado todo limpiando la casa y leyendo así que bueno y ahora me queda a cenar y este es mi outfit con mis converse y nunca bueno no sé cómo lo veréis mejor así nunca me voy a haber echado una camisa hasta arriba y puesto así en collar que habéis visto a chicas se les queda muy bien pero a mí no me está convenciendo pero bueno voy a ir con esas pintas tampoco voy a quedar un botilla marcito así que ahora me peinaré y me maquillaré porque tengo que salir ya 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 llego tarde nos vemos dentro de un rato estoy esperando a la putita y me he maquillado fatal mis morros están muy mal pintados y la base también está fatal extendida pero bueno no sé dónde estoy enfocando lo siento mucho mirad mis cordones parecen conejitos 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 madre me mata como voy a hacer esto en el coche no voy a hacer esto mami y eso y la prostituta puti tarda mucho siempre en bajar siempre yo me he cambiado para que cuando llegue ella se siente y nos vayamos pero espero que haya entendido mi mensaje no voy a escucharlo ya voy puto esto me ha dicho pero yo he puesto no sé dónde está el micro esta cámara por cierto hazme caso móvil móvil no acercas móvil quedarse pillado pues le he dicho baja prostituta o sea eso he entendido que entender es que baje ¿vale? este de aquí este de aquí este de aquí si ahí ya he dicho baja pero los anteriores han sido un show un señor con todo terreno me mira con cara de mala leche que te jodan ¿vale? la verdad es que estoy en sentido contrario o sea los coches vienen en ese sentido y van hacia allá ¿no? pero estoy ¿sabes? a ver que estoy en un punto que puede la gente moverse ¿sabes? porque es que es justo aquí hay un sitio que nunca entendió para qué está esta puta mierda eso es mi prosti puti eso es mi prosti puti bueno hemos venido al cine a ver el hotel de Budapest en versión original estamos un poco solos me da miedo tengo miedo si no viene nadie viene gente hasta luego no